Estrella, poquitita de mi amigo Me lleva por desconocido cielo De repente no me rompes la alegría Si te empujo iluminoso Y si te haces un destrozo O que tal no son tus ojos mi guío No te apartes del camino Es la luz que me ilumina O que tal no me no torno De pasión Su animalita, siluco cruel Que en su rama se llenó No va a salir su noche Que tu querés te brindó El amor permanente de un cariño Que ha habido contigo Decisando un pere Porque te puse a querer Como el sueño fugaz Estaba todo mi ser Una ciudad perdida Aún esperó Las dos de tu regreso Casi yo no te unenso Tu echipa de mi fe Y que no era el ecuador Y que no era el ecuador